La trayectoria del sol Los textos que vamos a leer hoy van desde el 4 hasta el 11. Están escritos en prosa y la mayoría no tienen significado. Así que iremos leyendo el texto en sánscrito y la traducción uno tras otro. La trayectoria del sol Cuando el sol pasa por Mesa, Aries, y Tula, Libra, el día y la noche tienen la misma duración. Cuando pasa por los cinco signos encabezados por Brixaba, Tauro, la duración de los días aumenta hasta cáncer. Y luego poco a poco va disminuyendo media hora al mes, hasta que el día y la noche vuelven a ser iguales, en Libra. Ayer escuchamos esto en el resumen del capítulo que leyó Ragubira Prabhu. ¿Verdad? Estaba en el resumen, ¿verdad? Lo escuchamos ayer, pero bueno, ahora está en el texto original. Está describiendo la trayectoria del sol. Cuando el sol pasa por los cinco signos que comienzan con Brixica, Escorpio, la duración de los días disminuye hasta Capricornio, para luego aumentar gradualmente, mes tras mes, hasta que el día y la noche son iguales, en Aries. Esto es algo que, aunque la perspectiva del Bhagavatam se pueda ver distinta de lo que explican algunos aspectos explicados por la ciencia moderna, esta descripción queda aquí es muy igual. Está muy claro que hay variación en la duración del día y de la noche. En diferentes periodos del año, según la posición del sol con respecto al lugar que nosotros ocupamos, por lo menos desde nuestra pequeña perspectiva de terrícolas aquí en la Tierra. Mientras el sol viaja por el sur, los días son más largos. Y cuando viaja por el norte, son más largos las noches. Y van a vaco, talla... Aquí también hay que tener en cuenta una cosa, la perspectiva del hemisferio norte. Por eso. Pero bueno... Sí, claro, sucede que algo interesante que los académicos han observado, hay un libro que publicó la Universidad de Oxford, creo que se titula Viraja Bhakti y explica la relación que existe entre los albhars del sur de la India, que son los acharyas antiguos de la Sri Sampradaya, y el Srimat Bhagavatam. Y encuentra muchas similitudes. Hasta el punto que habla de cómo el Bhakti, que se menciona en el Bhagavatam, encuentra lugar en los antiguos acharyas del sur de la India. Con lo cual, si lo miramos desde la perspectiva de los que vivían en el sur de India, sí que lo que dice aquí es muy aplicable. Es decir, que sí, depende de qué lugar, en qué lugar del planeta uno se encuentre. Quiero decir con esto que podría existir una relación para los Vaisnavas del sur de la India. De hecho, en el Bhagavatam hay muchas descripciones que alaban los lugares del sur de India. Y en la teoría de este académico, era un tal Hardi, lo conectaba mucho con los Vaisnavas del sur de la India. En la teoría de este académico, es decir, que es muy importante para los Vaisnavas del sur de la India. Y en la teoría de este académico, es decir, que es muy importante para los Vaisnavas del sur de la India. Y en la teoría de este académico, es decir, que es muy importante para los Vaisnavas del sur de la India. Yuskadeba Gosvami continuó. mi querido rey le faltan libros a Ambaris Prabhu mi querido rey como antes te dije es un fiero empaquetando libros se no para mi querido rey como antes te dije los eruditos dicen que el sol recorre todas las caras de la montaña Manasotara formando un círculo de 95 millones 100 mil yoyanas que son 1224 millones de kilómetros sobre esa montaña al este del monte sumeru se encuentra un lugar llamado Devadhani que pertenece al rey Indra al sur hay otro lugar Samyamani cuyo dueño es Yamarash al oeste está Nimlochani propiedad de Varuna y al norte y al norte se encuentra Vivabari que pertenece al dios de la luna en esos lugares la salida del sol el mediodía la puesta del sol y la medianoche se producen en momentos bien determinados y hacen que las entidades vivientes se ocupen en los deberes propios de sus diversas ocupaciones o dejen de ocuparse en ellos Datratyanam Dibasam Adiangataeba Sadadityastapati Sadienachalam Daksinena Karoti Yatrodetit Tatsiaja Samanasutra Nipate Nimlochatir Yatrakwatxana Siendena Pitapati Tatsiaja Samanasutra Nipate Prasva Payati Tatragatam Napa Xianti Llam Samanu Paxeram Las entidades vivientes que habitan sobre la montaña Sumeru sienten siempre el calor del mediodía pues el sol está siempre sobre sus cabezas el sol se mueve en sentido contrario al de las agujas del reloj de frente a las constelaciones y con el monte Sumeru a su izquierda sin embargo debido a la influencia del viento Taksina Abarta también sigue el sentido de las agujas del reloj y parece tener el monte Sumeru a su derecha si los habitantes de un país ven las primeras luces del sol en los países diametralmente opuestos a ese punto se verá el sol ponerse y si se traza una línea recta desde un punto en que el sol señala el mediodía para los habitantes del país que se encuentre en el extremo contrario de esa línea será medianoche de manera similar si los habitantes de un lugar en que el sol se está ocultando fuesen a los países diametralmente opuestos no lo verían en la misma situación básicamente explica el principio de la relatividad según donde nos encontremos que es algo de lo cual tenemos experiencia en el mundo actual tenemos experiencia de la percepción distinta del sol según en qué parte del planeta nos encontremos hay que tener en cuenta que el Bhagavatam fue escrito hace miles de años y es es algo impresionante que ella hablara de estas cosas mucho antes de que la ciencia moderna observara estos fenómenos hace hace algunos siglos en el mundo occidental no se observaban estas cosas pero en el Bhagavatam ya se habla de ello también habla de cosas que la ciencia moderna todavía no ha observado como el el planeta de Indra el planeta de Yamarash el planeta de de Varuna etc o por lo menos no han podido identificarlos cuáles son texto 10 el sol cuando va desde Tevadan la morada de Indra hasta Samyamani la morada de Yamarash recorre 23 millones 775 mil yoyanas 306 millones de kilómetros en 15 gatikas 6 horas significado la distancia indicada por la palabra sadikani es pancha vimshati sahashradikani es decir 25 mil yoyanas si a esa distancia le sumamos dos colores y media dos colores y media más doce laxas y media de yoyanas obtenemos la distancia que recorre el sol entre las dos ciudades la cantidad resultante es 23 millones 775 mil yoyanas es decir 306 millones de kilómetros la órbita entera del sol es igual es igual a esa distancia multiplicada por cuatro es decir 95 millones 100.000 yoyanas 1224 millones de kilómetros texto 11 de la morada de llamarás de llamarás el sol se desplaza hasta nimlo chani la morada de varuna y de ahí a di babari la residencia del dios de la luna desde donde vuelve a la morada de indra del mismo modo la luna junto con las demás estrellas y planetas se hace visible en la esfera celestial se oculta y vuelve de nuevo a ser visible significado en el Bhagavad Gita 10 21 Krishna dice de las estrellas yo soy la luna esto indica que la luna es como las demás estrellas las escrituras védicas nos informan de que en el universo hay un único sol y que se mueve la teoría occidental de que todos los astros luminosos del cielo son soles no se confirma en las escrituras védicas tampoco se puede aceptar que sean soles de otros universos pues pues cada universo está cubierto por varias capas de elementos materiales lo cual impide que desde un universo se pueda ver los demás a pesar de que todos están juntos como en un racimo en otras palabras todo lo que vemos está dentro de este universo en cada universo hay un Brahma y en otros planetas hay otros semidioses pero sol solamente hay uno nama om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttale Shrimate Bhakti Vedanta Suamini Tinamini Namaste Sarasvatte Deve Kauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschati Adeshatarini Yo voy a contextualizar el capítulo en relación a todo el Bhagavatam no voy a entrar en las cuestiones astronómicas porque no soy astrónomo entonces no puedo hablar con propiedad de temas de lo que dice la ciencia moderna en que está fundamentado lo que dice porque la gente la gente acepta muchos de los postulados de la ciencia moderna simplemente por fe en los científicos nada más porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de astronomía simplemente porque lo han escuchado lo aceptan pero solamente los astrónomos pueden debatir con propiedad lo que dice tal y cual científico en que año se formuló la teoría específica y como fueron modificándose yo lo que voy a remitirme a contextualizar el capítulo en relación a los diez temas del Srimad Bhagavatam en el segundo canto del Srimad Bhagavatam se mencionan diez temas de los de los cuales uno de ellos es Stanam que se refiere a los sistemas planetarios diez temas los los diez temas son la creación primaria la creación secundaria Sarga Sarga y Visarga Acta Sarga Visarga Estanam los sistemas planetarios Pochanam la protección del Señor Supremo Uti el impulso creativo Manvantara los periodos universales regidos por los Manus Ishanukatá los temas acerca de la personalidad de Dios y sus devotos Nirota los diferentes tipos de aniquilación universal que existen incluyendo también la aniquilación de la existencia material por parte de las entidades vivientes cuando llegan al punto de la madurez espiritual a Mukti la liberación del ciclo de nacimientos y muertes y a Shraya Sri Krishna la personalidad de Dios como el refugio supremo esos son los diez temas del Bhagavatam y esta sección que estamos leyendo estos capítulos que hablan sobre la fenomenología cósmica en el universo según la perspectiva del Srimad Bhagavatam que como explican los versos de hoy hay que tener en cuenta que la situación de los astros del universo es relativa dependiendo desde que lugar del universo se observa con lo cual ese principio de la relatividad es algo que también los algunos científicos han explicado como el mundo material es relativo tanto en el tiempo como en el espacio es relativo a donde nos encontremos y este principio se menciona en el Srimad Bhagavatam ahora bien es muy importante subrayar la explicación que da Shukadeva Gosvami cuando introduce estos diez temas diciendo que todos los nueve temas primeros tienen como meta iluminar o explicar el tema último que es que la personalidad de Dios es el Ashraya o el refugio último de todo como dicen los Vedas por por temor a Dios el viento sopla por temor a Dios el sol brilla en el cielo por temor a Dios los planetas y todos los diferentes astros se mueven por el cosmos es una forma de expresarlo por temor a Dios indicando que que Dios es el que hace que todo que todo funcione que todo se mueva es el director de la orquesta cósmica la personalidad de Dios y también cuando estudiamos la por ejemplo aquí se está hablando del sol en muchas culturas del mundo se aprecia la potencia del sol porque el sol es quien nos da es un astro que nos da la vida y por eso en la literatura védica también se describe que el sol es el representante de Dios por ejemplo en los Vedas se habla de Surya Narayana la forma de Narayana la forma de Dios que reside en el sol y por ejemplo cuando estudiábamos en capítulos previos Bharata Maharaj en su meditación y en su adoración veneraba Surya Narayana la personalidad de Dios que reside en el sol y meditaba también en los Gayatri mantras en el en el Brahma Gayatri también se medita en el divino sol que nos inspira en nuestra meditación y de hecho la la adoración a la personalidad de Dios residente en el sol al maestro espiritual en nuestra línea de estipular a Gauranga Mahaprabhu y también a Sri Krishna se lleva a cabo según la posición del sol en el lugar donde nos encontremos en las tres transiciones del sol de la noche al día de la mañana a la tarde y de la del día o del atardecer a la noche en esos tres momentos aquellos que han recibido iniciación en los Gayatri mantras deben recitar esos mantras para llevarlo a cabo de una forma correcta y esto indica la importancia que tiene el el sol en nuestro sadhana en nuestra en nuestra práctica diaria también por ejemplo cuando medimos el Brahma Mukurta que es el momento más auspicioso para practicar sadhana los ejercicios espirituales devocionales diarios el Brahma Mukurta se mide en relación al amanecer una hora y 36 minutos antes del amanecer se considera que es el el Brahma Mukurta o ese momento auspicioso para comenzar la práctica del sadhana y claro esto varía si estás en España o si estás en Suecia o en la India y en distintos momentos del año ahí puede haber distintas lecturas de cómo aplicarlo cuando vives en un lugar donde el amanecer y el atardecer es estable o varía muy poco a lo largo del año como en muchos lugares de India no se deben realizar muchos cambios pero cuando cuando varía mucho el es difícil por ejemplo yo he estado en Suecia cuando he ido a visitar a los devotos de Suecia en verano prácticamente hablando ves me levantaba a veces por la noche que tenía que responder a la naturaleza cuando tienes una cierta edad te levantas por la noche a veces más de una vez y veía que todavía se veía luz a las dos de la a la una de la noche la una de la madrugada se veía luz es decir que la transición en verano es muy muy pequeña evidentemente ahí no vas a cantar el Gayatri mantra los tres Gayatri en uno sino que los devotos lo cantan según el horario el horario el de los lugares donde hay más estabilidad se tienen que hacer ajustes según tiempo lugar y circunstancias pero el principio esencial es que el entendimiento de todas estas cuestiones que se describen en este canto acerca de los sistemas planetarios es para describir la supremacía de la personalidad de Dios que es el director de la orquesta cósmica y de los movimientos de todos los astros que circulan en el cosmos prácticamente hablando no hay ningún astro que esté quieto en un lugar todos los astros están circulando y también se describe que el sol circula esa es la versión védica hay movimiento de todos los planetas y Sri Prabhupada pidió a los devotos que diseñaran el planetario de Mayapur y nombraran el templo que se está construyendo en Mayapur el templo del planetario védico para ilustrar los movimientos de todos los astros según la versión del Srimad Bhagavatam pero el principio es que todo ocurre por la voluntad de la suprema personalidad de Dios incluso si por por cuestión de aceptar el argumento alguien tiene predilección por explicaciones de la ciencia moderna eso no cambia el Siddhanta o la conclusión del Srimad Bhagavatam de que ni una brizna de hierba se mueve sin la voluntad de la personalidad de Dios y ahí no hay cambio en este principio muchas gracias por escuchar y por empaquetar muchos libros para llevar a las bibliotecas aquí en el templo si hay preguntas o comentarios podéis hacerlo por lógica siempre se ha dicho que quizá un y ver que haya un por lógica así de la hermana de mis amigos y hermanos aquí se lo encontran y también el adorar a suya en la araña es como adorar a Cristo a ver el Bhagavatam no dice que no haya sol en otros universos que que en cada universo hay el Bhagavatam no niega que en los universos haya soles lo que Prabhupada ha dicho aquí que no está de acuerdo con la teoría de que hay muchos soles en este universo si lo que dice Prabhupada en el último significado que hemos leído dice la teoría occidental de que todos los astros luminosos del cielo son soles no se confirma en las escrituras védicas la ciencia moderna dice que todos los astros que titilan son soles el Prabhupada no está de acuerdo con ello y lo expresa aquí en el en el significado y él cita como evidencia el nakshatranam aham shashi de los astros yo soy la luna que Prabhupada lo traduce de las estrellas yo soy la luna si si viene en el en el comentario quiero decir en la traducción palabra por palabra zumbada zumbada y hay rahab planetas zumbada y hay bien eso es lo que puedo decir yo no soy astrónomo y no no puedo decir mucho más sobre ese tema los vedas escriben si hay un bramma en cada universo hay un bramma sí pero o sea la la lògica la imaginación podemos imaginar muchas cosas pueden ser ciertas o pueden no ser ciertas muchas veces formulamos una teoría una inicialmente una hipótesis y luego se puede demostrar aparentemente cierta o o falsa y luego llega otro científico y la desmiente la ciencia moderna funciona de esta manera que algo que se acepta como cierto en un periodo de la historia al cabo de unos años se refuta o se rechaza como incorrecto o imperfecto y lo que ahora se acepta como cierto al cabo de X años se rechaza así funciona la ciencia moderna por lo cual el depositar excesiva fe en ella tampoco es muy desde mi punto de vista no demuestra gran sabiduría es lo que puedo decir al respecto a estudiantes no tenían conocimiento de los movimientos de la sp etc y no es porque no había este conocimiento lo que no sé cuál es presidente pero en Grecia hay estructuras antiguas que hablan de viajes en todo el mundo en los griegos viajan un comparto en por ejemplo Islandia Canadá México Chile Perú donde sea por todo el planeta Perú y también conocimientos de los movimientos de los lo que yo recibía no atravesar el Atlántico según ciertos instrumentos de los astros que permitían una travesía valorar los problemas para que cada 30 años habían que había cierto movimiento que les permitía viajar en modo un problema y hacían hasta un sacrificio de fuego todo para empezar la industria entonces sí que ahora la nueva sistema de los créditos permite descubrir muchas ideas escondidas y está ya confirmando lo que dice cada con sus discos antiguos y descubriendo de los años que daban los científicos que daban la civilización era antigua de este año para que ahora está todo tirado por aire es un comentario sí sí hay muchas culturas antiguas que demuestran en su época tener conocimiento avanzado de astronomía de matemáticas etcétera y de hecho las matemáticas se acepta que provienen de India científicamente los científicos actuales los matemáticos tenemos a Janard Dan Janard Dan Prabhu matemático profesor de matemáticas con doctorado en el tema y comentaba esto se acepta que las matemáticas provienen de India hay mucho conocimiento avanzado de la ciencia en la literatura védica hay cuestiones que coinciden con lo que dicen los científicos modernos cuestiones que no y es cuestión de tiempo de ir reconciliando y viendo de qué manera casan una versión con la otra y tampoco en este mundo no todo tiene que coincidir porque al fin y al cabo la característica de las almas condicionadas es que sabemos muy poco por muy listos que nos creamos el problema de la humanidad es que nos creemos muy listos y luego la y luego la liamos y la situación del mundo está como está porque los humanos nos pasamos de listos ese es el problema y luego y luego si sale algo mal pues le echamos la culpa a dios y muchas veces en filosofía se echa la culpa a dios cuando nos van mal las cosas y no asumimos nuestra responsabilidad bien vamos a terminar aquí para terminar empaquetar los libros vamos a dar la vuelta a la cámara para que puedan ver a los devotos empaquetando libros para las bibliotecas de España tienen todos los devotos muchas gracias por acompañarnos Hare Krishna todas las glorias a Srila Prabhupada y al Sankirtan de Srita Itanya Mahaprabhu Arriba Arriba